¡Vaya, vaya! Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues salve una vez. Entonces tendrás miedo tú. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Eres maléfica? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!